buenas noches rezo de completas oración de la iglesia para antes del descanso nocturno correspondientes al jueves 24 de junio de 2021 en este día la iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de san juan bautista dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno cuando la luz del sol es ya poniente gracias señor es nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor trabajo y alegría si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece convierta en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece tu cruz señor redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina Jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amén salmodia antífona sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve salmo 30 a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa a librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve antífona desde el hondo a ti grito señor desde el hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarda Israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a Israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde el hondo a ti grito señor lectura de la carta a los efesios no lleguéis a pecar que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo no dejéis lugar al diablo responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu cántico evangélico antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oración señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera dignate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría y después y después